Durante este año el Obispo de la Diosis de San Ciro el General Monseñor Gabriel Enrique Montero se dedica a realizar visitas a todas las parroquias de la zona de los santos y la zona sur para conocer los diferentes problemas sociales y llevar el mensaje de Dios. Afirma que conoce más de cerca las realidades, por ejemplo, en los pueblos indígenas en Buenos Aires de Punta Arenas. Ha sido una visita sumamente provechosa, sumamente interesante. Por ejemplo, el caso este de Buenos Aires, donde te permite acercarte mucho más a la realidad, a las comunidades, a los grupos, a las asociaciones, etc. Así ha sido un poco en todos los lugares donde he ido. Ha sido una visita a todas las comunidades posibles, algunas veces a las principales o a las más alejadas, en fin, o más necesitadas. El contacto diario, el acercamiento con los pueblos y con sus dirigentes, es necesario para conocer el trabajo que llevan a cabo. Y eso lo pone a uno en contacto directo, insustituible para un obispo, para cualquiera que tenga una responsabilidad de este tipo, un contacto directo, personal con estas situaciones y con esas personas. Desde ese punto de vista yo no puedo sino agradecer a Dios que me haya dado esa oportunidad y me la esté dando todavía. El obispo precisó que llegue a escuchar todo lo que exponen los vecinos y también a transmitir el mensaje de Dios. Yo trato de presentarme, y así lo hago en toda parte, como alguien que, no que va a hablarles, sino que va a escuchar. Entonces que ellos sean los que me cuenten la situación en que viven, los problemas que enfrentan, etc. Y también los proyectos que están haciendo para enfrentarse a esas situaciones. Y eso ha sido muy provechoso, porque realmente he encontrado de parte de ellos mucho, mucho, no sé si es eso, como mucho, mucho que me han ofrecido y me han dicho, me han dado a conocer. Cuando yo aprovecho una cuñita por allí, pues sí, entonces les dejo un mensaje religioso. Todavía están pendientes de visitar las 10 parroquias de Pérez Teledón, también del territorio indígena de Boruca y en Zabalito de Cotobrús. De esa zona, ya todo lo que es la zona sur, o la zona de Cotobrús, o la zona también de Buenos Aires, en general está cubierta, pero faltan de una y otra esas dos, más las 10 del centro. ¿Cuándo espera terminar toda esta visita? Yo apenas regrese, es decir, de esta semana a la próxima, la próxima semana ya empiezo la visita a Panamín Palmares.